¡Venga la apertura con Cabrera! Cabrera en el servicio para Iturbe ¡Y aquí está! ¡Se va a escapar! ¡Iturbe la mete! ¡Iturbe! ¡Gol! Cabrera en el servicio para Iturbe 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 Claro le va a quedar a Torres, Torres tiene cuatro dentro de la caja Torres busca la dignidad, va a volver a pasear Torres, Torres, Torres en el corte tiro Coloca en posición de remate Bien la jugada, el disparo Aquí está Ismael, se ha quitado la barca, sigue corta en el centro de San Lucia Atención Lucia Se intenta ver el movimiento de Cardona, controla, le va a pegar, ¡le pegó! Esa es la primera intención, aquí puede ser el interior, ¡embré! Servicio filtrado para Zúñiga dentro del área, Zúñiga la posibilidad de remate ¡Suscríbete al canal!